En camisetas y postales No dicen todas las verdades Del chacal, de la cabaña El chacal No playing with papa, I'm saying na 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 I'm hearing the talking, sounding like bla 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 El chacal I'm ready to get ya, willing to spit fire Bla 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 Go and get hit, them bullets, spit fire El chacal Ya, ya El chacal Ya, ya Que guapo mi baby, que rico rumbea Soy tu sexy lady, chiquita bandida Ay muévete papi, como muevo el chacacha Un pasito pa'lante y un pasito por allá Se queda la ca- La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara El chacal No playing with papa, I'm saying na 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 I'm hearing the talking, sounding like bla 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 El chacal I'm ready to get ya, willing to spit fire Bla 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 Go and get hit, them bullets, spit fire El chacal La chacal sonst El chacal El chacal El chacal Opa Questa è la cosa più covid free del mondo ¡Gracias! 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 ow ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Kiriribu Kiribu Mandinga Yo te mando un poquito de esas grasas piñas un poquito de melón para todas las niñas ¡Sí señoras! ¡Sí señoras! es que estamos de pinga Kiriribu Kiribu Bambam ¿Qué suena a Young? Young Google Young Así que échale semilla pa que mueva la escalera Camina la tumbadora pa que bale habaneras Así se goza en mi casa, son cubanos, colombianos, azuquitas, papaya, salsa brava, en una mano, échale guaro a mi copita. Bam bam. Porque somos Mandinga. Oye Carlos. ¿Puedo sentírmelo en el naso? ¡Ponky! O lo que pase mi cuerpo viene en calle ¡Alto! Ayer yo quiero ir Quiero dos grandes O lo que pase mi cuerpo viene en shock ¡Alto! Ayer yo quiero ir Quiero dos grandes O lo que pase mi cuerpo viene en shock ¡Yeah! Calle, calle, yo me lo estoy gozando Calle, 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 yo me lo estoy vacilando Calle, 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 yo me lo estoy gozando Calle, 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 yo me lo estoy vacilando Al prossimo video! Guardiamo l'audio!